el tema que queremos compartir con ustedes se titula familias bajo el temor de Dios está apareciendo el tema en este momento en la pantalla para que todos estemos alertas buscando muchos versículos vamos a leer el día de hoy el primero se encuentra segunda los corintios capítulo 7 versículo 1 si por favor me ayudan a buscarlo y a leerlo amados hermanos en la bendita palabra del señor segunda a los corintios capítulo 7 versículo 1 segunda a los corintios capítulo 7 versículo 1 si lo tienen hermanos ayúdenme a leerlo por favor que dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios bueno por eso el tema se titula hermanos familias bajo el temor de Dios hay mucha mala información sobre este tema del temor de Dios o más bien este a veces tenemos una mala percepción de lo que es el temor de Dios este texto nos dice que hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu está de moda la palabra tóxico no tóxica no oye ya vas con el tóxico no ya vas con la tóxica no y hay hasta hasta señoritas que traen su playera no soy tóxica y que no presumen esta esta situación en donde es una palabra hermanos que aunque está de moda es una realidad hay gente que está contaminada tóxico significa que está contaminado de algo que algo tiene en él que no está bien y la biblia dice que todos tenemos contaminación de carne y de espíritu y luego dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios un cristiano hermanos que no cambia no se puede llamar cristiano se ve lo que estoy diciendo un cristiano que no cambia no se puede llamar cristiano porque un cristiano está en algo que se llama santificación progresiva pues es decir dentro de la doctrina de la santificación que ya primeramente Dios pronto ya estemos en semáforo verde y podamos tener ya por fin el curso de fundamentos vamos a ver ahí una de las materias de las 12 doctrinas cardinales es la doctrina de la santificación en donde hay tres tipos de santificación la santificación instantánea que es en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro salvador personal en ese momento el señor te perdona 34 años de pecado en un instante rápido verdad te perdona 28 años 55 años de pecado instantáneamente era santificado segunda santificación la santificación progresiva que es que poco a poco el creyente se comienza a limpiar de todo lo malo que hay en su corazón esa es la santificación progresiva y la última es la santificación plenaria o completa y esa es cuando venga Cristo cuando venga Cristo en su segunda venida como ladrón en la noche en el rapto y dice la biblia los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estamos vivos seremos transformados para recibir al señor en el aire y así estaremos para siempre con el señor y es hasta ahí que se nos va a quitar lo pecador hasta que seamos transformados ahorita seguimos siendo pecadores pero estamos en la santificación del medio en la santificación progresiva limpiándonos y un cristiano todo el tiempo amados hermanos debe estar cambiando su carácter todo el tiempo debe estar cambiando su vida espiritual no puede ser que hay un cristiano amargado no puede ser que hay un cristiano criticón hay un cristiano criticón debe de dejar de criticar y utilizar su boca para bendecir dice la biblia bendecir bendecir y no maldigáis entonces la biblia dice que estamos en esa perfeccionamiento de la vida cristiana perfeccionando la santidad dice en el temor de Dios volvemos a leer segunda los corintios 7 1 todo completo hermanos para recibir la idea de lo que es el tema en este momento dice la biblia segunda los corintios 7 1 lealó conmigo hermanos que dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios ahora que es el temor de Dios o que es el temor de Jehová primero no es miedo no es miedo no es cobardía no es terror porque hay gente tu mamá no se les pasó a ustedes hermanos que desde chiquitos nuestra mamá nos decía pórtate bien porque Dios te va a castigar no y siempre la amenaza no pero vas a salir a algún lugar pórtate bien porque Dios está viendo y desde niño nos enseñan un coro en la clase de niños cuidado mis ojitos al mirar cuidado mis ojitos al mirar porque Dios está en el cielo y todo lo verá cuidado mis ojitos al mirar y luego dice cuidado mis manitas al tocar cuidado cuidado mis piecitos al andar no se lo saben hermanos bueno pero eso es un coro que está en nuestras iglesias desde pequeños en donde dice porque Dios está en el cielo y todo lo verá temor de Dios escuchen hermanos para los que están apuntando temor de Dios no es miedo no es cobardía no es tenerle terror a Dios temor de Dios significa estar conscientes en todo momento de la presencia de Dios eso es temor de Dios por eso dice cuidado mis ojitos al mirar porque Dios está en el cielo y todo a todos nos verá o sea temor temor de Dios es estar consciente que Dios nos ve entonces significa tenerle un gran respeto a Dios miren hermanos sigue la definición de lo que es temor de Dios tener un gran respeto a Dios tener reverencia delante del Señor honrarle a él exaltarlo adorarlo servir a Dios eso es temor de Dios hermanos es la conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas del día como ven hermanos eso es temor de Dios entonces Dios no está en el cielo porque algunos así nos enseñaron no cuídate porque el Señor te va a mandar un rayo y te va a castigar entonces Dios no está en el cielo viendo quien se porta mal ahí tal hermano este toño verdad que es un angelito pero hoy se está portando mal órale ve un rayo verdad para abajo no 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 ahí está el hermano Jesús no que trae cara de angelito pero ahí se está ahí va un rayo para él no si fuera así en este momento hermanos aquí el auditorio olería a puro chicharrón porque todos somos mal portados y lamentablemente fallamos delante de la presencia del Señor entonces temor de Dios hermanos es estar consciente de la presencia de Dios las 24 horas del día vamos a buscar otro texto que está en Deuteronomio capítulo 13 versículo 4 dice la palabra del Señor Deuteronomio 13 4 dice la Biblia en pos de Jehová vuestro Dios que dice hermanos andaréis y que más y a él temeréis que más guardaréis sus mandamientos que más hermanos escucharéis su voz a él serviréis y a él se escuchen estos verbos escuchen estos verbos andar guardar escuchar servir seguir son verbos en infinitivo no así lo enseñan en la escuela no verbos en infinitivo andar guardar escuchar servir seguir eso es lo que hace una persona que teme a Dios una persona que teme a Dios anda con Dios una persona que teme a Dios guarda los mandamientos del Señor una persona que teme a Dios aprende a escuchar la voz de Dios le sirve al Señor y si al Señor no importa lo que pase hermanos dice la Biblia en hebreos puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe porque estamos siguiéndolo a él hermanos esta iglesia la iglesia del Señor Jesucristo es precisamente eso la iglesia del Señor Jesucristo no es del pastor Héctor no es de los diáconos no es de ningún hermano le pertenece al Señor y a él es al que tenemos que seguir cuál es el problema que tenemos ahorita hermanos con respecto al temor de Dios las familias están caminando sin el temor de Dios hay familias pecadoras como dice Romanos 3 23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios hay familias que viven sin freno moral hay asesinos hay violadores hay fornicarios hay pervertidos de pensamiento Dios les estorba hermanos él para quiere detener la diversión que ellos tienen pero no hay temor de Dios no tienen temor de Dios porque no tienen conciencia de que Dios los ve no sé si se dieron cuenta en esta semana están pasando mucho las noticias que captaron a un feminicida ahí en este me parece que en el Estado de México y el tipo tenía 20 años asesinando señoras 20 años o sea si uno le duele cuando alguien se cae en la calle no no sé si le pasa no se cae alguien en la calle ¿qué le pasó? y lo levantan le ayudan espero que seas de los que le ayudan y no te quedes ja 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 te cayó porque algunos son tremendos no se burlan ¿no? del pobre que y el otro se para se levantan y voltean a todos lados ¿no? a ver quién lo vio ¿verdad? porque da vergüenza que te caigas en la calle pero alguien se cae en la calle y le tiendes la mano no o sea fíjense hermanos eso es lo normal que ayudes al necesitado imagínense este tipo que metía a las señoras al sótano de su casa y ahí las descuartizaba terrible hermanos pero es la gente que no tiene temor de Dios viven con miedo de la vida pavor por la vida por las enfermedades miedo al divorcio miedo a quedarse solo hermanos hermanos no hay esperanza en el corazón de estas personas y el libro de romanos capítulo 3 que quiero que me acompañen a buscarlo romanos capítulo 3 describe perfectamente cómo vive la gente sin temor de Dios por eso necesitamos hoy familias con el temor de Dios en este momento yo creo que aquí hay familias que tienen el temor del señor pero hay muchas familias que no son así hermanos y aquí las describe el libro de romanos romanos capítulo 3 versículo 10 al 18 por favor hermanos ayúdenme a leer los romanos capítulo 3 versículo 10 al versículo 18 leanlo conmigo hermanos que dice como está escrito que dice no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busca a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta que más con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos según el último versículo que no hay delante de sus ojos hermanos que no hay no hay temor de Dios no temen a Dios verdad por eso se le hace tan fácil a la gente hoy quitarle la vida a alguien darle un balazo a alguien porque dice el texto no hay temor de Dios delante de sus ojos su boca está llena de maldición de amargura todo el día se la pasan maldiciendo todo el dice sepulcro abierto es su garganta o sea imagínense no sé si han ido a oler un sepulcro abierto a qué huele un sepulcro abierto hermanos pero acá hay un cadáver ahí de un mes que acaban de enterrar y lo abren no y lo hagas de un esquepado huele horrible bueno ese es el aspecto de la gente que no tiene temor de Dios su boca está llena de maldición de amargura se apresuran a derramar sangre desventura hay en sus caminos y dice y no conocieron camino de paz van a ver al Dalai Lama y le pagan 500 pesos por verlo pero su corazón no tiene paz no hay paz en su corazón no hay temor del Señor delante de sus ojos el Salmo 33 8 hermanos va a aparecer en la pantalla ayúdenme a leerlo por favor Salmo 33 8 que dice tema a Jehová que dice toda la tierra que más teman delante de él todos los habitantes del mundo entonces todos dice la Biblia respeten sirvan escuchen al Señor hermanos y dice la palabra del Señor tema a Jehová toda la tierra debemos reconocer hermanos que no nos podemos esconder de la presencia del Señor Dios es omnisciente ¿qué significa omnisciente hermanos? todo lo sabe Él es omnipresente ¿qué significa? está en todas partes Él es omnipotente ¿qué significa? todo lo puede entonces nos podemos esconder de Dios hermanos no eso significa temor de Dios Salmo 139 7 y 8 dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? dice el 8 le danlo conmigo hermanos si subiere a los cielos ahí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado he aquí allí tú estás entonces es risible que querramos escondernos de la presencia del Señor te puedes esconder del pastor te puedes esconder del pastor te puedes esconder de tu esposa me encontré una vez un hermano ahí en cierta ciudad en el eje de esa ciudad y le digo ¿qué pasó hermanos? son las 11 de la noche ¿a dónde anda? ¿por qué no ha llegado a su casa? y dice no pastor estoy esperando que se duerma la leona ya cuando llegue ya esté dormidita la leona o sea le tenía un miedo a su mujer ¿verdad? que no quería ni siquiera llegar a su casa te puedes esconder de tu esposa le puedes tener miedo a tu mamá y esconderte de tu mamá ah sí porque los niños todos son bien portados delante de su mamá ¿no? pero atrás de su mamá habría que revisarles esos teléfonos celulares a ver qué traen ahí y qué pláticas son esas que tienen con otros muchachos ¿no? que ya son muy modernos y ya ya pensamos que pensamos que Dios está muy moderno que hasta permite las groserías tenemos hijos de cristianos que se están portando muy mal bueno les daba yo un dato a los jóvenes de San Mateo ahora que me tocó predicarles el viernes y les decía yo que el hermano Josh McDowell hizo un estudio en las iglesias cristianas y resulta que en las iglesias cristianas hermanos este dato es muy importante en las iglesias cristianas de cada 10 jóvenes que asisten a la iglesia 6, 6 han tenido una vida sexual activa entonces todos traen cara de angelito aquí en el templo ¿no? pero habría que ver ¿qué es lo que ven cuando no está mamá? ¿qué es lo que ven cuando no está papá? porque dice la Biblia que aunque se escondan del papá, de mamá, del esposo o del pastor de la presencia de Dios nadie se puede esconder Proverbios capítulo 15 versículo 3 dice la Biblia los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos ¿y a quién es más? y a los buenos entonces el temor de Jehová hermanos está con los buenos ahora ustedes ¿de los malos o de los buenos? ¿de qué lado está usted hermanos? ¿están de los malos? ¿del lado de los malos o de los buenos? bueno, yo espero que esté del lado de los buenos ¿qué hace el temor de Jehová a los buenos? la primera cosa que hace es produce sabiduría vamos a buscar este texto hermanos Proverbios 9, 10 búsquenlo en la palabra del Señor le doy tiempo va a aparecer acá en la pantalla pero siempre cobra un un efecto diferente cuando lo lee directamente de la palabra del Señor Proverbios capítulo 9 versículo 10 es el temor de Dios hermanos produce sabiduría cuando estás consciente de la presencia de Dios todo el tiempo produce que tengas sabiduría en tu vida Proverbios capítulo 9 versículo 10 ayuden a leerlo hermanos ¿qué dice? el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia y sabiduría en la Biblia significa la capacidad de tener conocimiento y ponerlo en práctica eso es sabiduría en la Biblia tener conocimiento y ponerlo en práctica es decir saber qué hacer cómo hacerlo y cuándo hacerlo saber cuándo te debes casar y cuándo no te debes casar saber en qué momento vas a aceptar un trabajo y en qué momento está la mano de Satanás en ese trabajo que te están ofreciendo el sol, la luna y las estrellas y es el mismo diablo saber cuándo aceptar un novio esto va para los jóvenes cuándo aceptar un novio y cuándo aceptar una novia y cuándo rechazarla sobre todo amados hermanos cuando viene una persona y está tocando la puerta quiero que andes conmigo y vamos a andar juntos y tú y yo al infinito y más allá la primera pregunta que le tienes que hacer es crees en Dios lo has recibido en tu corazón como tu salvador personal no pues es que yo yo creo en el Buda ah pues te vas allá a ver al Buda verdad y a mí me dejas de molestar porque yo no quiero andar con nadie que no tema a Dios hermanos esa es la sabiduría del Señor que sepamos por qué porque ahorita se presentan muy guapos verdad ahí se presenta la dama la rubia despampanante el joven verdad alto guapo verdad ay si verdad se están cayendo los angelitos verdad pero que sabes tú que en cinco años va a ser el mismo diablo que sabes tú y algunos en lugar como decía mi hermano el domingo en lugar de casarse con una ayuda idónea se casan con una demonia y luego están ay a qué hora me vine a casar esta verdad si antes era verdad tan bonita y tan linda y tan bonito con carácter y ahora ya salió su verdadero yo no es que ese era el verdadero yo desde antes y Dios estaba advirtiendo pero no hiciste caso sabiduría proverbios 14 1 están ahí en el libro de proverbios hermanos ahí pónganle un separador vamos a buscar muchos textos del libro de proverbios proverbios 14 1 por favor hermanos ayúdenme a leerlo proverbios 14 1 que dice la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba entonces hermanos necesitamos mujeres y hombres sabios porque aunque aquí habla de la mujer sabia edifica su casa también el hombre sabio edifica su casa también los jóvenes sabios edifican su casa también los hijos obedientes edifican la casa como adquirimos sabiduría leyendo hermanos la palabra del señor y obedeciéndola como adquirimos sabiduría hermanos repito leyendo que cosa hermanos leyendo las crónicas de narnia leyendo el código da vinci leyendo este el principito digo que bueno si leíste el principito son bonitos libros pero no hermanos leyendo la palabra del señor y obedeciéndola el temor del señor entonces no solamente produce sabiduría también hace que aborrezcamos el mal dice proverbios capítulo 8 versículo 13 ahí están ustedes en el libro de proverbios por favor hermanos ayúdenme a leerlo proverbios capítulo 8 versículo 13 leanlo conmigo hermanos que dice el temor de Jehová que es es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco bueno yo creo que es un texto que hay que volverlo a leer vamos a volverlo a leer hermanos proverbios 8 13 por favor hermanos ayúdenme a leerlo otra vez que dice el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco entonces hermanos que bonito porque cuando tienes temor de Dios aborreces el mal no te gusta el mal hay cristianos lamentablemente hermanos que se gozan todavía en el mal se gozan en hacerle daño a la gente cristianos por eso decimos no comprendemos como puede haber cristianos así pero sí son de esos cristianos que dije hace rato se cae la señora ya se cayó ya la chupó el diablo ya no la levantan y se ríen de la gente de lo que le pasa a las personas hermanos hay gente que lamentablemente no se guarda del mal aborrecer el mal no soportar las cosas malas es lo que hace el temor del Señor yo sé que el Señor me está viendo por lo tanto no hago lo que ofende al Señor ¿están de acuerdo conmigo hermanos? o sea yo sé que el Señor me ve y porque Él me ve entonces no hago lo malo delante del Señor olvídese que está el pastor ahí o los hermanos o la esposa o los diáconos o la iglesia no, no, no está el Señor como aquel niño que iba con su papá agarrado de la mano del niño y su papá va a entrar a la cantina o al antro como se le llame ahora ya ve que ahora le llaman de temas más modernos entonces va a entrar a la cantina y de repente el papá voltea para acá y no ve al pastor ni a los hermanos es cristiano el hermano pero va a entrar al antro yo creo que va a evangelizar puro pecador ahí adentro entonces voltea para acá no ve al pastor ni a los hermanos voltea para acá no ve a nadie que lo vea entonces ya estaba a punto de dar el paso cuando el niño le jala la mano y le dice hey papá se te olvidó voltear para arriba no porque a veces nos cuidamos de qué de los que están abajo no sé hermanos si usted ha sentido eso va a ser fuerte lo que voy a decir en este momento hermanos pero no nos hemos acostumbrado a tener una iglesia hipócrita que damos una cara acá y damos otra cara allá afuera no se ha acostumbrado la iglesia del Señor Jesucristo a ser así ay ahí viene el pastor apágale a la música de Paquita la del barrio y pon a Jesús Adrián Romero apágale porque ya llegó el pastor y toca la puerta bien soy yo el pastor apágale la novela ya está la hermana casi yo ni llore con la novela apágale la novela pon la estación cristiana en 103.9 no ah porque llegó el pastor a ver vamos en el carro porque nos ha pasado como cristianos vamos discutiendo ahí oye te dije que tú tenías que haberle apagado a los frijoles por tu culpa se quemaron ahí discutiendo tú desconectaste la plancha se quemó todo el colchón por tu culpa mujer están ahí ah pero se pone al lado un hermano de la iglesia se une ahí en el semáforo en rojo ahí se une al lado y saluda hola hermanos buenos días y la hermana está casi a punto de ahorcar a la esposa que Dios te bendiga hermanito que Dios te bendiga aquí estamos estamos enojados por el pecado ¿verdad? nos hemos vuelto un tanto hipócritas hermanos en que venimos a la iglesia y damos una cara y allá afuera somos otra y dice la Biblia el temor de Jehová es aborrecer el mal proverbios 16 6 dice con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal ¿quiere usted hermano que su hijo le vaya bien y se aparte del mal? enséñele el temor de Jehová el temor de Jehová hermanos nos cuida de no sufrir y nos da una vida plena nos aumenta hermanos el temor de Dios aumenta los años de vida miren lo que dice proverbios capítulo 10 versículo 27 hermanos ayúdenme a leer lo fuerte que se escuche ¿qué dice? el temor de Jehová ¿qué dice? aumentará los días más los años de los impíos serán acortados ¿se dan cuenta lo que dice la palabra? al tener temor de Dios en tu vida hace que tus días sean más grandes sean más largos proverbios 19 23 dice que el temor de Jehová hace que vivamos en reposo ayúdenme a leerlo proverbios 19 23 ¿qué dice hermanos? el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal ¿cuántos quieren hermanos que el mal no visite su casa? ¿si hermanos? yo quiero que el mal no visite mi casa y aquí dice la Biblia el temor del Señor hace que el mal no visite su casa es decir cuando tú temes a Dios y sabes que el pecado tienes que echarlo fuera de tu casa en ese momento dice la palabra del Señor vivirás lleno de reposo estarás tranquilo en tu casa vivirás con fuerte confianza y sabrás que todo viene de Dios dice proverbios capítulo 14 versículo 26 ayúdenme a leerlo hermanos proverbios 14 26 ¿qué dice? leanlo conmigo en el temor de Jehová y esperanza tendrán sus hijos entonces hermanos cuando tememos a Dios no tememos qué mal vaya a llegar no le tenemos miedo al COVID todavía usted es el que le tiene miedo al COVID todavía anda así como que ay pero no me vaya a dar el COVID verdad este yo creo que ahorita se está regularizando la situación no estoy diciendo que seamos imprudentes en nuestro trato con las personas sigamos siendo prudentes y cuidándonos pero una cosa es ser prudente y otra cosa es tener miedo ¿no? es muy diferente y tú todavía andas miedoso ves a alguien estornudando como gato quieres salir corriendo no sé si han visto ese video por ahí que estornuda alguien y el gato sale corriendo si todavía andas así con ese temor ese temor no es bueno el mejor temor es temor el temor a Dios porque el temor de Jehová estar consciente que Dios te ve en todo momento hermanos dice la Biblia ahí tendrás fuerte confianza y esperanza tendrán tus hijos ¿por qué? porque tenemos la protección divina hermanos tenemos la protección divina Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros dice la Biblia ¿quién contra nosotros? entonces hermanos cuando el Señor está con nosotros tenemos la protección del Señor hay otras clases de temor que tiene la gente hay gente que le tiene miedo a Satanás se mueve la cortina y ¡ay mamá! no pases por ahí porque ahí pasa la llorona y el charro negro se da la vuelta ahí en el parque y hay gente que le tiene miedo al diablo y dicen algunos no yo no me quiero consagrar al Señor ¿qué tal si el diablo se me aparece? pero algunos no se quieren consagrar a Dios porque tienen miedo que el diablo se les aparezca temor a Satanás temor a las circunstancias hay gente que le tiene miedo a los hombres miedo a las personas tienen miedo al mal ahora hermanos quiero que leamos para terminar en este momento Proverbios capítulo 1 versículo 33 por favor amados hermanos ayúdenme a buscarlo porque espero que haya quedado claro todo el tema del temor de Jehová y como hoy en día hermanos necesitamos familias que tengan temor de Dios en su vida ayúdenme a leer Proverbios 1 33 ayúdenme a leer hermanos que dice más el que me oyere habitará confiadamente vivirá tranquilo sin temor del mal leemos una vez más hermanos Proverbios Proverbios 1 33 que dice más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal entonces cuando hay temor del Señor en tu vida cuando hay reverencia delante del Señor cuando respetas a Dios adentro de su templo y afuera de su templo cuando vas camino a casa y en lugar de ir con malos pensamientos con malos deseos en lugar de que tu computadora ofenda el nombre del Señor bendiga el nombre del Señor y en el momento en que abres tu computadora lo primero que haces para protegerte del mal es poner música cristiana como ven hermanos y así cualquier tentación porque hay tentaciones ahora a mí me ha pasado estoy en una página háganme caso hermanos ya me estoy mosqueando hay hay este ¿cómo se llama? estoy en una página cristiana y de repente se levanta una imagen de una muchacha muy sensual y sexy que se aparece ahí ¿qué? ¿qué tiene que ver esto con la página cristiana que estoy visitando? cuando tienes temor de Dios nadie te está viendo no te está viendo tu esposa no te está viendo tu esposo no te ven tus hijos no te ve el pastor no te ve nadie pero te está viendo Dios y entonces en ese momento cierras esa página y pones música ahora sí de Jesús Adrián Romero ¿verdad? y pones ahí música del hermano Alex Campos o pones música de Marcos Vidal o de Marcos Barrientos o de cualquier Marcos ya que todos los Marcos cantan ¿no? entonces pones música desde todos los Marcos ahí y entonces comienzas a glorificar el nombre del Señor hechas hechas de tu casa hechas el mal y la presencia de Dios habita ahí y entonces dice la Biblia el que me oyere habitará confiadamente vivirá tranquilo sin temor del mal esto no significa que no te van a venir cosas malas significa que cuando te vengan cosas malas el Señor estará contigo cuidándote y fortaleciéndote en todo momento ¿amén hermanos? yo no sé ustedes pero yo sí quiero caminar y mi familia y yo queremos caminar en el temor de Dios ¿usted quiere y su familia? vamos a ponernos en pie hermanos vamos a orar en este momento pidamos de Dios que nos dé ese temor de Dios si hemos sido hipócritas si hemos sido personas que no tememos a Dios si nos ha hecho falta esa calidad de vida vamos a pedirle perdón al Señor en este momento dígale usted ahí en su corazón Señor perdóname porque sí ciertamente a veces actúo como si no estuvieras ahí Señor a veces me porto como yo quiero a veces hago lo que yo quiero y muchas de las cosas que hago están mal Señor delante de ti pero yo quiero en esta noche tener tu temor porque quiero aborrecer el mal el mal quiero echar fuera de mi casa quiero que tu presencia esté allí y me acompañe que acompañe a mis hijos que acompañe a mi esposa que acompañe a mi familia quiero que mi familia esté bajo el temor de Dios que no tengamos miedo de las enfermedades o de los problemas o de la crisis económica o de todo lo que va a venir no 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 que el único temor que tengamos sea el temor de Dios es decir que tengamos la conciencia de que Dios nos está viendo que le tengamos respeto que le tengamos reverencia que haya honra que haya exaltación que lo adoremos que lo sirvamos que andemos en sus caminos que escuchemos su voz que guardemos sus mandamientos que le sirvamos a él que le sigamos a él yo quiero ese temor de Dios en mi vida pídasele usted para su vida y para la vida de su familia y entonces la promesa de la palabra según el último texto es el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal porque tiene temor de la presencia de Dios Padre gracias por tu palabra gracias porque ella nos invita cambiar nuestra actitud respecto a ti y a dejar de ser religiosos y convertirnos en personas sinceras que aunque fallemos aunque fracasemos tengamos el honor de ir a ti y pedirte perdón si te hemos ofendido Señor si a veces caminamos en este mundo como si no existieras y parecemos ateos prácticos en donde no no practicamos lo que sabemos de tu palabra no caminamos en tus mandamientos te ofendemos a ti Señor y entonces Padre demostramos que no tenemos reverencia a tu presencia a tu nombre a tu grande nombre y dice la Biblia que necesitamos el temor perfeccionar la santidad en el temor de Dios necesitamos ese temor divino ese temor santo esa reverencia hacia ti esa exaltación esa honra a tu nombre esa conciencia de que tú nos ves en cada momento y como decía el salmista a donde nos podemos esconder de tu presencia nuestros pensamientos y nuestra vida he aquí tú la sabes toda Señor y te pedimos perdón si hemos fallado como tus hijos Padre limpia nuestra casa del mal limpia nuestra vida del mal y ayúdanos a caminar confiadamente agarrados de tu mano todos los días Padre las 24 horas del día nos ponemos en tus manos y te agradecemos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén pueden tomar sus lugares hermanos muchas gracias